delicioso amigos mis amigos hoy les voy a compartir una receta de unos camarones endiablados no a la diabla endiablados no se asusten no se asusten amigo pero si asusten no no se crean si van a estar un poquito picocitos así pero buen picor un picor delicioso amigos ahorita les voy a mostrar que es lo que le vamos a echar para eso miren aquí estaba hablando camarón mediano ya lo piqué ya lo limpie la cáscara lo desvene y esto aproximadamente está hablando de medio kilo de camarón mediano entonces de este de preferencia si vea entonces ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer dos cucharadas de aceite y aquí vamos a estar pues ya es al gusto amigo pero yo quiero que salga un chilo citó los chiquitos 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 de arroz para tomar para la cantidad es del medio kilo de de camarones vamos a echar esta cantidad que salga deliciosos vamos a echarle eso y le voy a echar unos chiquitos esto le voy a mostrar cuan y esto también puede ser al gusto amigos claro esta chiquitos 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 también con gustito vamos a echarles unos que se vean bastantitos también ahí está vamos aproximadamente con unos 20 chiquitos esta es salsita es una sambal le dicen sambal olec una salsita china ya que sirven en las comidas chinas y si la han probado y con ceollita vamos a echarle equivalente a una cucharada y vamos a echarle bueno este como lo vamos a licuar después le vamos a echar esto pero el ajo si se lo vamos a echar de una vez ajito picadito dos ajitos picaditos la cebolla después la vamos a echarle ya que vamos a licuar eso ya que en cuanto se comiencen a ahora ablandar los chiquitos integrarse lo demás es el momento ya de pasarlos a la licuadora los tengo a fuego medio amigos si a fuego medio entonces ahorita miren amigos aquí ya está ya se ve que se integró todo el colorcito del aceite ya le voy a poner el solito con los chiquitos entonces ahorita lo que voy a hacer es licuarlo lo voy a echar en la cerroita de la licuadora y ya se los chiquitos que puse en el sartén y le voy a echar a mitad de un kilómetro valiente a una media taza de agua y aquí voy a sazonar con orégano perdón pero aquí se lo voy a echar ya que lo estoy cociendo los camarones los estoy titulando lo he hecho ya asomso también con sal de ajo y pimienta voy a echar achote esta cantidad más o menos que vendría como unas cuatro cucharadas lo he hecho voy a echar y aquí si voy a echar la cebolla también la cebollita ahí se fue un pedacito de pimienta rojo pero no importa no pasa nada ok amigos entonces esto es lo que vamos a licuar ahorita ya que este ya se quedo la salsita que licuamos voy a darle el sazon a ver como nos quedo picosita pero delicioso ya puse el sartén con mantequilla la mitad de una barra de mantequilla y dos cucharas de aceite para proceder a integrar y preparar la verdurita vamos a echar los pimientos rojos vamos a echar la mitad de pimientos rojos y la mitad de pimientos amarajados puede ser amarillo color que ustedes gusten amigos y vamos a esperar que se ablanden un poco ya rápido minuto minuto y medio para proceder después de un minuto minuto y medio ya están medio blanditos los pimientos vamos a integrar el medio kilo de camarones echarlos y los vamos a revolver irlo integrando ya vamos a a esperar ahorita que vaya revolviéndose bien con los pimientos ya lo echamos y vamos a proceder a sazonar y los tapé para que estuviera más rápido los camarocitos vamos a ver cómo van y ahorita lo que vamos a proceder agarran tonitos rosaditos quiere decir que ya se están cociendo los camarocitos ahorita lo que vamos a proceder es sazonar ahorita le voy a con una revolvedadita para que se vayan poniéndolos de arriba abajo y se vayan cociendo entonces aquí lo que voy a sazonar con aproximadamente el gusto una cucharada de sal de ajo y pimienta aquí tengo perejil también una media cucharada y paprika le voy a echar una cucharada aquí lo que voy a proceder es a revolver para que se integren bien todo y ahorita lo voy a cubrir ya que después de minuto minuto y medio revolver ya se ven más cociditos los camarocitos rosaditos aquí en el momento en que les voy a integrar amigos la salsita que hicimos chilito y ahorita todavía les tengo una sopa todavía 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 que creía que ya con esto no miren yo creo que todos los conocen salsa sriracha también de la que nos dan las comida china le vamos a echar aproximadamente el equivalente una cucharada para que agarre más sabor todavía por eso lo denomino camarones endiablados amigos endiablados si lo hacen ustedes van a saber por qué se los digo pero un picor delicioso amigos muy muy rico todavía es un picor tolerable pero picocito bueno así lo voy a dejar amigos pues espera que hierva y ahorita le muestro ya sirviendo ya voy a ahorita a revolver bien todo después se llevó aproximadamente para empezar el bifo unos 5 minutos amigos entonces ahorita voy a rectificar sabores a ver si está bien o le hace falta agregarle algún sazón permítanme un delicioso amigos no hace falta un poquito picodito amigo pero no hace falta agregarle nada más que ya empezar a deleitarnos bueno amigos ahorita voy a mostrar como amigos aquí están nuestras comaron citos enviablados niño niño como la ven con un aguacatito acompañándolo con un aguacatito mostrar con que lo estoy acompañando aparte unos chilitos está temado con cebollita está temada un arrojito blanco también leche de la salsita que dice con los camarones porque le dé sabor y pues como siempre amigos pues a mí me toca lo más bien pues no más y bien después de poder todo sea por usted no voy a tener que sacrificar no le voy a hacer los maibis bueno con permiso me mira si voy a sazonar poquito con polvito de chile sí está aquí porque son los los aguacatitos sí es más ojito por favor amigos con permiso delicioso no van a creer pero esta fenomenal permiso un sabor picocito pero delicioso en serio le da el primer golpe y le tiene que pegar pero ya se ya no se va adaptando el buque entonces ya va agarrando ay Dios mio ahora que todavía pegue más delicioso no 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 es cierto lo que estoy diciendo pues no es cierto no 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 se crean si es cierto bueno nada más suscribanse amigos ponganle la manita si les gustó comentarios compartan y nos vemos en la siguiente delicioso hasta la próxima decepciono a la siguiente poracer o Gracias por ver el video.